... Contamos con una gran compañera que ha venido desde New York, Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Hablarnos de vecindarios, de cómo podemos hacer amistades en nuestros barrios y tener vínculos y relaciones. Bienvenida, Patti. ¡Bienvenida, Patti! ¡Bienvenida, Patti! Muchas gracias. Estoy tan contenta de estar aquí con todos vosotros. He disfrutado realmente los últimos días. Y cuantos estaban hablando de qué es lo que iban a llevarse a casa. En lo que yo pensaba era el espíritu y la energía. Y el hecho de que todos vosotros y vosotras estáis viviendo la inclusión de verdad aquí. Para mí eso es algo que normalmente no veo. Y realmente es una cosa que agradezco enormemente. Quiero agradecer a Plena Inclusión por acogerme, por invitarme y por crear este maravilloso espacio donde podamos estar juntos. Y quiero hablar un poco y siguiendo con lo que dijo Simon ayer, porque hacemos una especie de trabajo paralelo en distintas partes del mundo, incluso sin conocerlo. Ya empezamos en los años 90. Entonces, quiero hablar un poco de eso. Y también quiero decir algo antes. Antes, los que vivimos en la ciudad cerca, en Nueva York y en los alrededores, tendríamos a hablar muy rápido, pero así que voy a intentarlo. Y voy a hacer todo lo que pueda para no ponérselo muy difícil a los intérpretes. Bien, yo creo que las historias son muy potentes. Y quiero compartir tres historias con todos los asistentes hoy en esta media hora que tengo. Y quiero compartir mi propia historia y la agencia para la que trabajo. Y luego la historia de dos de mis amigas a las que quiero mucho y que trabajan duramente para crear las vidas, para formar las vidas que quieren vivir. Así que voy a empezar un poco con algunas cosas sobre mí. Este año hago 40 años trabajando en esto. Y empecé con 22 años de edad y empecé a trabajar para una organización que ayudaba a las personas en el proceso de institucionalización, es decir, trasladarse a la comunidad. Y esta organización tenía el control y el poder. Y la gente tenía muy poco. Y vi que las personas vivían en unas casas bonitas en la comunidad, pero que no eran parte de la comunidad. Y es algo que no me pareció correcto. Y pasé 13 años trabajando para cambiarlo. Y en enero de 1995, en un día muy frío, por la tarde noche, me enfrenté a una situación en la que una persona de la que a mí me importaba no podía vivir su vida como ella quería. Y la razón era porque yo trabajaba desde una agencia. Yo dirigía la agencia en aquel momento. Y yo era la que tenía el control sobre su vida. Y empecé a hacer el trabajo porque yo creía que en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos, en justicia, que todo el mundo pudiese parte de la comunidad. Y así es lo que quería pasar. Eso quería dedicarme a mi vida. En eso quería trabajar en mi vida. Y en aquella tarde, a lo que me tuve que enfrentar es que el trabajo que yo estaba haciendo y yo misma me había convertido en una barrera para la persona con discapacidad para la que trabajaba, para que pudiese vivir ella la vida que ella quería. Nosotros no es que no la pudiéramos, es que éramos la barrera. Éramos un obstáculo en su camino. Y aquella noche me tomé un par de botellas de vino después de estar bastante enfadada y hablando con alguien que estaba de visita del Reino Unido. Y estamos hablando de todo esto. Y estamos hablando, estuvimos hablando de qué es lo que podemos hacer de una forma diferente que puede hacer que esto funcione para las personas. Y empezamos a pensar que quizá podíamos empezar una nueva organización de trabajo, una agencia que ayudase a las personas de forma que realmente les garantizase justicia. iguales derechos, iguales oportunidades. Y mientras más vino bebíamos, mejor nos parecía la idea. Y para cuando terminamos la segunda botella de vino, pensamos que era la mejor idea que habíamos tenido en nuestras vidas. Y entonces empezamos a trabajar en una organización. La organización se llama Neighbors, vecinos. Y decimos, vamos a empezar algo desde cero. Tenemos que pensar en lo que es realmente importante. Entonces pensamos, bueno, ¿cuáles son los valores en los que creemos? Y lo primero que nos dimos cuenta, que era una cosa en la que creíamos, es que no se trataba de proporcionar un servicio. Era de trabajar para las personas, para ayudarles a que pudiesen tener una vida. Queríamos decir, bueno, ¿qué es importante en la vida? No solo para las personas para las que trabajamos, sino que es importante para todos nosotros en la vida. Y concluimos tres cosas que creíamos que era importante. Lo primero que da un sentido satisfactorio a la vida son las personas, la gente, gente que te quieren y a las que quieres, tu pareja, tu familia, tus mejores amigos, los conocidos, la G20, la gente que ves en la calle todos los días, con los que paras a saludarles. Y son estas personas que están en tu vida, que tienes contigo toda tu vida, que te hacen poder tener una vida significativa. Y una de las cosas que me di cuenta después de 13 años ayudando a la gente a salir de las instituciones e instalarse en la comunidad, es que muchas gentes para las que trabajábamos se sentían solas, que no tienen nadie en su vida. Entonces, si queremos ayudar a la gente a tener una vida, una vida como las que nos gustaría tener a nosotras, era centrarnos en las relaciones y cómo ayudar a las personas con las que trabajamos a encontrar gente en su vida, gente a la que ellos quisieran y que ellos quisieran, y luego también personas que pudieran vivir con ellos toda la vida y con la que tener una relación. La segunda cuestión que pensamos que era importante para nuestra propia satisfacción en la vida es un lugar. Y cuando digo un lugar, quiero decir un hogar. Y cuando comenzamos, cuando iniciamos esta organización, yo acababa de comprar mi casa, que era un apartamento pequeño, y estaba encantada porque era mío. Y yo podía decir que ni iba a vivir conmigo, que en aquel momento no era nadie, yo tenía control sobre mi casa y sobre todo lo que tenía que tener con mi vida. Y pensamos que queremos que la gente para la que trabajamos, queremos que tengan esta sensación también. Y también pensamos que un lugar es algo más que una casa, un hogar es también donde encajas en tu comunidad, en tu vecindario, donde se te acoge, donde apareces y la gente, donde vas y que la gente te echa de menos cuando no vas, donde puedes realizar una aportación, ayudar. Queríamos que tuviésemos también un lugar en el vecindario, en la comunidad en la que elegían vivir. Y finalmente pensamos, la última cosa que pensamos que era muy importante para nosotras, y esto para mí es una fuerza impulsora muy importante, es el propósito. ¿Para qué me levanto por las mañanas? ¿Qué es para mí importante hacer con mi vida? ¿Cómo puede ser una aportación significativa que merezca la pena al mundo? ¿Cómo puedo suponer una diferencia? Y pensamos en crear una organización, una asociación que ayudase a la gente a alcanzar su propósito. Y pensamos que con estas tres cosas podemos ayudar a las personas a tener una vida, a la gente, y esto es lo que decidimos hacer. Así que creamos esta organización con muy poco dinero. Entre nosotras dos teníamos 250 dólares, que es más o menos, son unos 250 euros aproximadamente. Y eso era todo lo que teníamos. Pero empezamos con eso. Y pensamos, bueno, ¿cómo, bien, sabemos aquello en lo que creemos? ¿Cómo vamos a hacer que esta agencia, que esta asociación, cumpla esta tarea o cumpla esta labor de la forma en la que queremos? Y bueno, se nos ocurrieron tres cosas que eran importantes. Bueno, de hecho, se nos ocurrieron muchísimas, pero solo tengo media hora, sí. Yo solo voy a compartir tres. Una era que queremos que la gente pudiese asumir el control. Que la gente, que fuera la gente la que decidiera que si quería que trabajemos para ellos, que tuviesen el control sobre su dinero, que pudieran coger su dinero y irse a otro sitio, y queríamos que tuvieran el poder de estar con otra gente y no con nosotros, y queríamos. La segunda cuestión que queríamos era que nosotros llamamos asistentes personales de donde yo ven, queríamos que los asistentes personales realmente trabajasen para ellos. Queríamos organizarlo de tal forma que la persona era el jefe o la jefa. Y nosotros hacíamos, nosotros nos encargamos a las cuestiones, a los papeles legales, pero que la persona para la que trabajamos estuvieran a cargo, fueron los jefes de esa persona. O sea, si querían que estuviera con ellos, si no, cuánto le pagaban, qué cosas querían que hicieran para ellos, si no, o sea, que era gente que pudiese controlar a los propios, a sus propios asistentes. Vamos también de autodirección. La gente no lo llamaba así en 1995. Pero la otra cuestión en la que pensamos es que esta autodirección debería ser para todo el mundo, no solo para personas que son independientes o que pueden gestionar esto por sí solas, sino que todas y cada una de las personas, independientemente del apoyo o de la asistencia que necesitan, debían que poder dirigir su propia vida. Y nuestra tarea como organización es que la gente aprendiese cómo hacerlos y darle todo el apoyo o el poco apoyo que necesitasen para que pudiesen vivir sus propias vidas. Así que esos son los principios fundadores con los que comenzamos en 1995. Y creemos esto firmemente. Y el siguiente paso en el viaje fue cómo hacer que esto funcione para las personas. Entonces, lo que quiero hacer es presentaros dos historias de personas a las que quiero, que conocí en los años 90 y que me invitaron a compartir su viaje. Cuando salieron de las instituciones y empezaron a vivir en la comunidad, son historias que me han dado permiso para compartir y me gustaría compartirla con todos. Me encantan sus historias porque me encantan estas personas y creo que estas historias explican, en mi opinión, realmente demuestran de lo que estoy hablando aquí. La persona que quiero presentaros es Tyrone. Tyrone, en la forma que cuenta su historia, y le conocí, era de mi edad y le conocí alrededor de 1998, y en la forma en la que cuenta la historia es que vivía con su madre y sus dos hermanos hasta que tenía como unos 13 años de edad. Y después su madre, que ella a la que llamaba, denominaba un espíritu libre, que quería seguir sus sueños, perseguir sus sueños. Su sueño era mudarse, irse. Y entonces se marchó y dejó a Tyrone y sus dos hermanos. Él acabó sin hogar, le separaron de sus hermanos, y fue entonces cuando le ingresaron a la institución, cuando tenía 13 años de edad. Y conocí a Tyrone porque él entró en contacto conmigo. Él había oído hablar del trabajo que estábamos haciendo y quería hablarme sobre ese trabajo. Entonces fui a visitarle en la institución en la que vivía y tenía una visión brillantísima de su vida y de lo que quería que ocurriose luego. Y dejó muy claro, me dejó muy claro lo que era importante. Él quería volver a la casa o a la ciudad en la que había vivido hasta que tenía 13 años de edad. Se había conocido gente allí que llevaba un baño sin verlos y no había hablado con ellos durante años. Pero quería volver al sitio que él consideraba su hogar y quería comprarse su propia casa. Quería ser propietario de su casa. Y creo que eso le transmitía una sensación de seguridad. Es decir, que si yo soy el propietario de mi casa, nadie me puede hacer acabar en una institución o en la calle. Y él quería controlar su vida y volver a conectar con toda la gente que con él conocía antes de que le ingresasen a la institución. Estamos hablando de esto. Eran 25 años después. Entonces fuimos a esa ciudad y empezamos a buscar un lugar para que él pudiera vivir. Y empezamos en la calle, por la calle donde él vivía cuando tenía 13 años. Y encontramos un par de personas a las que él había conocido 25 años antes. Entonces, una de esas personas tenía 90 años y se acordaba perfectamente de Tyron. Otra era la dueña de un apartamento en el mismo edificio donde él puso a comprarse una casa. Él compró una casa, le dio una hipoteca al 1% de interés y era el dueño de su piso de dos dormitorios en este edificio, en su propio barrio. Y bueno, se mudó allí y cuando se mudó, vivía con este hombre que se llama Germán. Tyron le encontró cuando estaba moviendo, desplazándose por el barrio e intentando volver a contactar con personas y quien había en la calle donde él vivía. Y Germán se convirtió en su compañero de piso. Y Germán le daba un cierto apoyo, pero también se hicieron muy buenos amigos. Y juntos, Germán y Tyron empezaron a explorar otras cosas que eran también importantes para Tyron. Y una de estas cosas era poder volver a entrar en contacto con sus hermanos. Y encontró a su primer hermano que vivía en Texas, que no está nada lejos, nada cerca de New Jersey. Es un viaje en avión de tres o cuatro horas, pero empezaron a hablar, empezaron a estar en contacto. El hermano se llama Dave. Soy muy mala para los nombres, pero Dave es el nombre de mi marido. Y la mujer de su hermano se llama Patty, que es igual que yo, así que los encuentros. Entonces, Dave y Patty empezaron a viajar a Nueva Jersey para visitar Tyron. Iban cada dos meses y se convirtieron de nuevo en parte de su vida. Así que pudo reconectar con su hermano. Y volvió a la iglesia, a la comunidad religiosa, a la cual era. Esta es la pastora actual de la iglesia. Se convirtió en un miembro de esa iglesia. Empezó a pasar tiempo allí. Y no era simplemente que iba a la iglesia el domingo. También hacía trabajo voluntario. Era un miembro activo de la comunidad. Saludaba a la gente cuando aparecían los domingos. Se hizo diácono y se hizo parte de esa comunidad religiosa, de esa iglesia. También volvió a contactar con otras personas en su vecindario. Y yo empecé a trabajar con dos empleos. Y esto era algo totalmente, que para mí fue totalmente desesperado. Pero que ser un vendedor de maquillaje, de artículos de belleza. Así que empezó, a veces, empezó a trabajar de vendedor de abón. Y tenía a muchos clientes, porque los conocía de su bloque de apartamentos donde vivía, de la calle de hablar con ellos, de la iglesia. Y era un trabajo que le gustaba mucho. Pero otra cosa que era una pasión incluso más grande es que quería ayudar a otras personas a salir de las instituciones. Y entonces se convirtió en un mentor de compañeros, que es un trabajo pagado, que él compartía sus historias y les ayudaba a salir de las instituciones e instalarse en la comunidad. Y era tan bueno que empezaron a invitarle a compartir la historia con otras personas. Y después vivió junto con Germán durante cuatro años. Y luego Tyron se casó y tuvo un bebé. Germán, cierto. Y entonces se mudó con su familia, por supuesto. Y Tyron, de hecho, se convirtió en padrino. Sí, son padrinos. Pero Tyron decidió vivir por su cuenta. Conocía a muchas personas. Y reuníamos a todas estas personas dos o tres veces al año en reuniones en casa de Tyron. Y invitaba a la gente que más le importaban. Y hablaban con él. Y le comentaban que qué más cosas se pueden hacer. O qué es lo siguiente que podemos hacer en la vida. Qué es importante para Tyron. Y la gente le llamó un círculo de apoyo. Pero, bueno, la gente estaba allí para apoyarle y mantener esta red de forma más permanente. Y luego vivió solo durante dos años. Y luego conoció a una persona llamada Dana para vivir con él. Bueno, yo seguía pasando mucho tiempo con Tyron. Y sus otros hermanos también se han pasado mucho con él. No había ninguno de nosotros que pensase que el que Dana se mudase con él fuese una buena idea. Pero era la casa de Tyron y él quería hacerlo. Y así que Dana empezó a vivir con ella. Y Dana se mudó con él. Y no solo se mudó ella, sino se mudó con sus tres niños y a su novio. Así que había otras cinco personas viviendo en el apartamento de Tyron. Y eso infligía las normas. No podían vivir tantas personas. Así que los encargados del edificio. Tiene una asociación que es la que gestiona el edificio. Sería como la comunidad de vecinas. Empezó a ir a personas a decirle a Tyron, bueno, esta gente tiene que irse. Y aunque él era miembro de este consejo, no querían, no estaban nada contentos con que tuviese a toda esta gente. Así que empezaron a ponerse las cosas difíciles en el edificio donde vivían. Y estaban hablando de poner una demanda judicial para que tuviese que mudarse. Entonces, el estado de New Jersey, que era el que él daba financiación porque él tenía apoyo personal, porque por la noche no necesitaba gente. Pero, por ejemplo, para trasladar un sitio a otro, si para moverse, o sea, por debajo del tórax él no podía moverse. Tampoco estaban muy contentos al respecto. Y empezaron a amenazarles a quitarle la ayuda financiera. Y también empezaron a amenazarme a mí como agencia, porque nosotros somos la agencia que apoyaba a Tyron. Porque aunque eran las opciones de Tyron, pensamos que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea muy bien, porque estamos dejando que Tyron tomase malas decisiones. Pero, por supuesto, es que eran sus decisiones. Así que esta situación se alargó durante un año y las cosas fueron empeorando. Y la situación parecía que él podía llegar a perder la vida que quería y la que estaba viviendo. Y me llamó un día y me dijo, me gustaría comer contigo y me gustaría hablar contigo con la situación con Dana. Quiero tener tu opinión. Así que fui a comer con ellos y tuvimos una larga conversación. Y me dijo, me preguntó qué es lo que yo opinaba. Y yo le di mi opinión. Yo creí que estaba cometiendo un error, que estaba subiendo un riesgo muy grande, que esto podía acabar muy mal. Y le dije, bueno, podéis ser mejor, pero quizás sería mejor que nos viesen contigo. Y Tyron escuchó todo esto y dijo, bien, muchas gracias por tu opinión. Llegamos siendo amigos mucho tiempo y aprecio mucho tus opiniones. Pero ahora quiero preguntarte, como líder o como de la agencia que trabaja para mí, que me ayudes a encontrar una casa más grande para que Dana y sus niños puedan seguir viviendo conmigo. Y dice, vaya hombre, esto no es exactamente lo que yo esperaba. Y le dijo, pero no sé si me voy a sentir cómoda con eso, Tyron. Y me dijo muy tranquilamente, porque era una persona muy tranquila. No me importa, tú trabajas para mí, dijiste que trabajabas para mí, dijiste que yo estaba a cargo. Esta es parte de tu tarea y que es lo que quiero que hagas. Y bueno, es que tenía toda la razón. Esa es lo que es nuestra tarea. Y esto me hizo darme cuenta que es muy fácil decir esas palabras, decir las cosas que trabajamos para vosotros o trabajamos para ti. Pero es difícil ponerlo en práctica cuando la situación se pone difícil, problemática. Así que he reunido a toda su gente para hablar de qué es lo que quería hacer. Siguiente, quería comprar otra casa. Y mientras estábamos teniendo esta conversación, se dio cuenta de un par de cosas. Y una de ellas era que él, de hecho, no quería mudarse, que le gustaba donde vivía. Y no es que quisiese que Dana se quedase. Era que estaba preocupado de que Dana y sus niños no tuviesen un sitio para donde ir. Y él quería volver a la universidad. Y obtiene su título. Entonces, el grupo, la pastora, sus amigos, sus vecinos y la gente le ayudaron para ayudar a Dana a encontrar otro sitio para vivir. Y le ayudaron a mudarse. Tardeo volvió a la universidad. Se dijo que decidió vivir solo durante un tiempo. Pero unos pocos meses después estaba en un grupo de activistas. Es un grupo como este de estas personas, 40 o 50 personas, algo más o menos que aquí. Y la gente compartía cuando, compartían el momento en que habían hecho algo en su vida que realmente supuso una diferencia. Y Tarón dijo, bueno, yo envié a esta mujer, Dana, a vivir conmigo. Sabía que iba a suponerme problemas. Sabía que la situación iba a ser problemática. Sabía que yo iba a tener problemas. Y sabía que iba a darle problemas a todo el mundo. Pero cuando yo tenía 13 años, yo acabé en las calles. Y ahora tengo una casa. Y hay tres niños a los que puedo salvar de acabar en la calle. Por lo tanto, les abrí mi casa y con ello impedí que vivesen en las calles. Y ahí es cuando he hecho algo. Ese es el momento en mi vida en el que sentí que realmente he supuesto una diferencia para alguien. Y pensé, bueno, ¿cómo podemos impedir hacerlo? Y en ese momento es cuando él se dio cuenta que eso era lo mejor que había hecho en su vida. Y eso fue una experiencia de aprendizaje muy grande para mí. Por cierto, sacó su título universitario. Y luego se mantuvo en contacto con Dana. Y luego se vivió solo durante un cierto tiempo. Y después, un par de años después, en la iglesia se encontró, conoció a Sue. Sue, Sue no tenía problemas, simplemente les gustaron y empezaron a pasar tiempo juntos. Y Tyron le invitó a Sue a vivir con él. Y ella vivió con él hasta que él murió, a unos 10 años, así seco. Y fue... Y Herman fue su mejor amigo. Y sigue siendo todo subido, pero Sue se convirtió en su segunda familia. Él conoce a la familia de Sue, iba a las reuniones de la familia de Sue, y él se convirtió en parte de su familia. Y es una familia muy grande. Así que ahora su vida se había ampliado a muchas más conexiones, a muchas más relaciones. Y eso solo de que él fuese vendedor puerta a puerta de Abón, de que fuese a la iglesia. Y también eso fue gracias a que nosotros nos quitamos del medio, que empezásemos a escuchar a Tyron y que le dejásemos hacer lo que él quería hacer. Tyron murió en 2019 después de una larga enfermedad. Y él también puso sus cosas en orden. Nos habíamos quedado morir, pero creo que él lo había pensado. Y él quería que lo enterrasen en Carolina del Sur, en el cementerio, en la parcela del cementerio. Así que hay un funeral enorme en New Jersey. La pastora vino, fue la que hizo la ceremonia, vinieron sus hermanos. La familia de Sue de Carolina del Sur, la gente estaba todo llena. Y eso fue un maravilloso homenaje a Tyron. Y después, unos tres meses después, un grupo de nosotros fuimos a Carolina del Sur. Y en la reunión de verano de esta familia, de la familia de Sue, tuvieron otra reunión. Y vino su hermano y también lo enterraron en la parcela de la familia, en el cementerio. Y luego conseguimos la reunión de la familia y había como 60 personas allí. Este es el primer día de la reunión. Familia, no pude sacar una foto, saco una foto donde pude hacer todo. Pero esto es justo antes de empezar la comida. Y podéis ver la imagen, la fotografía era Tyron. Las camisetas son de Tyron, con un corazón. Hicieron una camiseta para cada uno de la familia. Y antes de comer, todos se cogieron de las manos y compartieron su recuerdo y su homenaje a Tyron. Algo que realmente fue muy impresionante. Esto es una foto de algunos de nosotros después. Y nos sacamos una foto de grupo de algunos de nosotros con nuestras camisetas. Así que escuchando a Tyron y valorando su historia y ayudándole en la comunidad, llevarlos a las reuniones de la comunidad. Encontramos a gente, ayudamos a gente a conocer a Tyron y le ayudamos a encontrarse su lugar en la comunidad. Y luego encontró su propósito en la vida, que era ayudar a otras personas. Y esto es un ejemplo. Y Tyron es una de las personas, ahorita es para mí, vino para mi primera boda, cuando todavía vivía en la institución. Y no tenía nada. Pero me trajo una tarjeta con cinco dólares, cinco billetes de un dólar. Y porque quería traerme un regalo y era lo único que tenía. Y lo sigo conservando. Esta historia nos demuestra un poco sobre lo que creo que es importante de restablecer las conexiones con la comunidad. Y quiero presentaros a otra persona. Esta es Mada. Ella también vivía en una institución, pero ella no invitó a ir. De hecho, no quería salir de la institución. Llevaba viviendo allí 50 años, no había salido de las instalaciones en 40 años, no había visitado a su familia en 40 años. Y eso era todo lo único que conocía. Y no quería salir, no quería trasladarse de allí. Así que fui a verla en 1996. Y estaba sentada, encorvada en una silla. Y le dije, bueno, estamos empezando con esta organización, esta asociación. Estaba muy encantada con lo que estábamos haciendo. Y le hablé de que sabemos que no quieres trasladarte, pero podemos ayudarte de forma que te sientas bien. Y puedes vivir la vida como puede ser. Y puedes diseñar tu vida. Y puedes vivirla en función de tus sueños. Y seguí hablé durante 10 minutos. Seguí sentada así y finalmente levantó la cabeza, me miró fijamente a los ojos. Y esto es una cita directa. Así que tuve dos pensamientos. Esa no era la respuesta que esperaba en absoluto. Estaba esperando una reacción totalmente diferente. Y el segundo pensamiento fue, si está ella a cargo y que de su vida nunca nadie me ha dejado tan claro lo que querían. Creo que es la única forma que alguien me ha dicho eso en la vida. Así que, así que me fui. Y tengo que admitir que me quedé con ganas de conocerla mejor. Entonces volví al siguiente y le llevé helado. Y me dijo más o menos lo mismo. Y volví varias veces. Y me dijo que me fuera. Y luego le llevé esmalte de uñas y revistas y cosas. Y seguí diciéndome lo mismo. Y finalmente, alguien en la institución me dijo que le gustaban los gatos, los gatos que vivían por detrás del edificio. Y yo sí, que la siguiente vez que fui le llevé el gato. Le llevé uno de los gatos. Le encantó el gato. Le puso el nombre Tommy. Me gustaría decir que igual que quería muchísimo a Tommy, me gustaba a mí. Pero no fue así. Pero bueno, al menos me toleraba cuando iba a Tommy. Y entonces algunas veces, entonces una vez conseguía montarla en un coche. Y empecéis, bueno, esta mujer no ha salido de estos terrenos, de esta parcela en 40 años. Y le pregunta, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Y yo soy una extraña. No me conoces. Y una extraña que tiene la mitad de edad. Y me dice, ni siquiera sabe qué es lo que hay aquí fuera. ¿Cómo me va a decir algo? Y empecé a ver lo que había. Y salimos un par de veces. Tomamos café. Y bueno, los semáforos. No había semáforos. Y me dijeron, quiero vivir con mis dos hermanos mayores. Y pensé, oh, bueno, tenemos que encontrar a tus hermanos. Y yo pensé, bueno, espero que sigan vivos. Tienes 79 años de edad. Supongo que los hermanos son bastante viejos. Y la primera cosa que pensé es, ¿podéis imaginaros no ver a tu familia durante 40 años? Y aún así la cosa que más te mueve es volver a reconectar con ellos. O sea, era algo que había llevado en su corazón durante 40 años. Y empecé a pensar, ¿cómo le dices eso a un extraño? ¿Cómo vamos a decir eso a una extraña, a alguien que ya no conoce? Y simplemente me enseñó mucho sobre cómo es la gente. Así que buscamos a sus hermanos. Encontramos a Herman, el otro hermano había fallecido ya. Le conseguimos una casa cerca de Herman. Ella tenía un piso de dos dormitaciones que lo compartía con una estudiante de enfermería, que era una madre sola y estaba contenta de poder estar allí en ese momento de su vida. Y bueno, pensamos, bueno, ya está aquí. Ha vivido esta vida tan terrible, esta vida tan triste. ¿Cómo podemos ayudarle a vivir una vida que tenga un mínimo sentido por ella? Y pensamos, bueno, ¿qué es lo que hay en su barrio? Pasamos por las calles, conocimos a los vecinos, hablamos con los que había por allí. Algunos que nunca salían al jardín, les ayudamos a hacer galletas. Les saludamos, soy tu nueva vecina, me gustaría conocerte. Fuimos a todas las tiendas, encontramos los mejores cafés, las mejores tiendas de pasteles. Y pasamos un tiempo para conocer estos lugares y a las personas que estaban allí. Así que, bueno, ya teníamos algunas conexiones, algunos vínculos con la comunidad. Y luego pensamos, bueno, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? Tayron tenía una pasión de ayudar. Su pasión era ayudarle a salir a gente de las instituciones. ¿Y cuáles eran las pasiones? Y una de las cosas es que cuando venían los niños pequeños, iban todos a Mada y les encantaba cuando estaba rodeado de niños. Y lo que empezó era hacer de babysitter, de canguro, de los niños, de las familias que vivían alrededor. Y lo que ocurrió es que Mada encontró su sitio. Como abuela del vecindario, se convirtió en la abuela de muchos niños que vivían en su calle. Y lo pudo hacer porque habíamos dedicado el tiempo suficiente a saber quién vivía en aquella calle. Y lo que pasa es que cuando quieres a los hijos de alguien, todos te quieren. Entonces las madres de estos niños empezaron a invitar a Mada a tomar el té o a cenar. Y empezó a pasar tiempo con ellos. Y empezó a conocer a sus amigos y a la gente importante de su vida. Y pudo ver a su hermano todos los días durante el resto de su vida. O empezó a conocer a los hijos de su hermano, a sus sobrinos, a sus sobrinos nietos. Y consiguió ser parte. Entonces, llegó allí con su gato Tommy. También luego tuvo muchas otras mascotas. Había la madre de alguien que le gusta mucho cocinar. Y empezó a hacer también, a hacer galletas, a cocinar galletas y pasteles con estas señoras. Y luego la otra pasión de Mada son los animales. Y si te encantan los animales, como puedes establecer una conexión, encantan a los animales. Probamos varias cosas que no funcionaron. Pero lo que empezó a hacer fue ir a exhibiciones de perros, a concursos de perros. Y ella iba allí y estaba con los perros y con los dueños de los perros. Y se convirtió en parte de todo este club de los concursos de perros. Y así pasó los últimos 5 o 6 años de su vida. Bueno, tenía cerca de 90 años cuando murió. Pero creo que vivió una vida muy buena. Y quiero mostraros esto. Cuando salió de la institución, toda la persona que tenían en sus personas era Fulman, su hermano con el que había reconectado. Y algunas personas de pago o pagadas, o sea, los que trabajamos con ellas. Y para cuando falleció, tenía a los niños de Fulman y los hijos de sus sobrinos, los primos. En ese rojo, que ahí tenemos el círculo de su familia cercana. Tenía a sus hermanos Trudy, los niños de Trudy. Tenía a Dorothy con la que cocinaba tartas. Tenía a sus vecinos de la calle. Y también un pequeño círculo de amigos muy cercanos. Conocía a personas de los concursos de perros. Conocía a gente del vecindario, amigos, amigos. Tenía muchísimos conocidos. Y seguía contando con personas que eran asalariadas, que le ayudaban a lo largo de su vida. Y este es el tipo de mapa de relación que queremos que la gente tenga. Esto es lo que creemos que le puede dar a las personas una buena calidad de vida. Déjame resumirlo diciendo y compartiendo con vosotros una cosa más. Es que estas cinco zonas, si trabajamos en estos cinco ámbitos, podemos trabajar para las personas de la forma que ellos quieren. Es apoyarles para que ellos tengan el control, para asegurarnos que tienen el control sobre su vida o sobre su vida. Es decir, que cuando Tairón diga que yo quiero vivir con Dana, os guste o no, le apoyemos. Y si cometéis un error, bueno, iremos a ayudarte, ayudaremos a ver cómo soluciones, salir de esta situación. Así que el control está allí, pero nosotros no desertamos a la gente. Nosotros sabemos allí que comen. Igual que yo tengo personas que siguen conmigo y me siguen apoyando, aunque yo cometa errores y me talapata. Tenemos que escuchar qué es importante a las personas. Tairón nos dijo exactamente lo que querías y nosotros tuvimos que olvidarnos de nuestra idea. Madame no sabía lo que quería. Nuestra tarea es escucharla hasta que entendamos qué es lo que quiere y luego ayudarle a avanzar en esa dirección. Tenemos que conocer a las comunidades en las cuales vive la gente y tenemos que ayudarles a que conozcan la comunidad. Y de hecho no tenemos una oficina. Nosotros trabajamos sobre el terreno donde la gente vive para poder conocer a las comunidades, los barrios donde viven. Y porque si conocemos el barrio, el vecindario, podemos saber dónde pueden encajar. También tenemos que ayudar a que la gente averigüe qué es lo que pueden ofrecerle al mundo. O sea, podéis ser las abuelas de la comunidad. Tenéis una pasión para ayudar a la gente a que salga en el proceso de desinstitucionalización y conectarlos con cómo está así, cómo apoyamos a eso. Y finalmente tenemos que hacer todo lo que haga falta para apoyar las relaciones. Ya sea, ayudar a la gente a que reúna a las personas importantes, conocer a los vecinos, llevar a Marta en coche a los concursos de perros, lo que haga falta. Ese es nuestro trabajo, estar allí para ayudar a que eso ocurra. Y pensamos que así podemos ayudar a la gente a tener una vida en la cual haya gente, lugar y propósito. Y lo último que quiero decir, y sé que me estoy atrasando, es que cuando pienso en la vida y pienso en el final de mi vida, cuando tengo 80 años y esté sentada en mi mecedora y me esté tomando un martine, quiero pensar que mi vida y las cosas que me van a importar es el tiempo. Es el tiempo, son los momentos en los que yo quiero seguir mis sueños y mis pasiones. Cuando supuso una diferencia para el mundo que había a mi alrededor y cuando era parte de mi comunidad de personas. Y creo que a todos nosotros en esta sala, a todos nos importa la inclusión. Nuestro reto es asegurarnos de que todos nosotros tengamos esta oportunidad, esta posibilidad, cuando seamos viejecitos y estemos en nuestra mecedora, que todo el mundo tenga la segura para tener esos momentos como los que yo os he descrito. Muchas gracias. 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 Gracias.